Cosas que son rojas, cosas que son marrones. Muy bien, de todos los colores. ¿Y qué más ves? ¿Qué puede formar de...? O sea, ¿a qué se asimila? Por ejemplo. Como a las obras que hacía con el cepillo. Muy bien. Como las obras que hacía con los hisopos. ¿Vos pensás que él utilizó sus herramientas locas para hacer esta obra? Genial, Tisi. Sí, bueno, entonces, ¿esto qué vendría a hacer, por ejemplo? ¿Cómo hacer la misma tarea? Claro, vamos a tener que copiar alguna obra de arte parecida. La vamos a tener que hacer. Pero mira, parece como si fuera un qué esto. Un desierto con agua. ¿Un desierto con agua? Sí. Yo más que eso veo capaz que algún cielo, ¿no? Como si fuera la parte de arriba. Igual así, pero no también con tantos colores, pero bien. Ah, sí, bueno, de otras razones, los cielos no son tan colorinches. ¿Y abajo qué ves? Una jotita, como que si fueran como que alguien está llorando, como si las nubes estarían llorando. Las nubes lloran, como si lloviera. Está bien. Bueno, bien. Bueno, ¿y ahora empezamos la tarea o mientras...? No, estamos haciendo la tarea también. Yo te voy a filmar. A ver, y por ejemplo, ¿qué te genera la obra? Me genera... ¿Alguna emoción? Sí, me concentra esto. ¿Te da ansiedad de pintar? Muy bien. Este es el pincel de papá. ¿Y te hace pensar en algo la obra esta que estamos viendo? Sí, me hace sentir bien todo lo que veo. Me hace sentir bien los colores. O sea, como que te gustó mucho. Sí. ¿Te gusta dibujar en base a todo lo que hace Felipe Noé? Y con estas pincelitas... Este nunca lo usé, pero es más grande que estos dos. Viste, mi tío, esta pintura. Podemos hacer una pintura tuya que te transmita algo. ¿Qué sentimiento? ¿Qué emoción? ¿Transformers? No. Emoción y sentimiento. Ok. Contento, triste, alegre. ¿Alegre? Ya dijimos que te ponía ansioso ya ver una pintura de Luis Felipe Noé porque es como que te quería, te inspiraba a pintar. Te ponían ansioso porque ya querés usar las herramientas. ¿Y tu obra? Y mi obra, y la obra de Felipe Noé de tu sero fue increíble y me fui contenta. Bueno, sí. Pero ahora tenemos que ver tu obra. Bueno, que empezamos el video. Sí, sí. ¿De qué se va a tratar tu obra? De muchos colores. ¿Y qué simbolizan los colores? ¿Qué emoción? Contento. Bueno, buenísimo. Entonces vamos a usar muchos colores, líneas de muchos colores para que expresar que estás contento. Eso podemos usar, ¿te parece? Como que ya salió el sol. Bueno, también porque vos dijiste que en Felipe Noé las nubes estaban llorando. Y después salió el sol y... Y vos hiciste tu obra. Entonces como que la de Felipe Noé te transmitió ganas de pintar. Como que ya... Pero como las nubes estaban llorando. ¿Vos dos? Sí. Y al final, al final empezamos el video y del otro, de la otra tarea y hice así, así y... Claro, el video pasado. Bueno, ¿vamos a empezar a pintar tu obra de alegría? Sí. Buenísima. Dijiste que vos ibas a transmitir en tu obra alegría. Por eso le pusiste muchos colores. Ahora, yo te pregunto, ¿cómo se llama tu obra? Ponle un nombre alegre a tu obra. Línea con verde, amarillo... Sí, eso es lo que vos hiciste en el dibujo, en tu obra de arte. Pero ponle un nombre, ¿cómo se puede llamar? Se va a llamar... Tiene que ser un nombre alegre. Felicidad. Felicidad de colores. Le podemos poner como para que quede más artístico. Mira, mami, hice como un tipo, ojo de fuego, como si fuera una linda bendíaz. ¿Cómo bendíaz? Bueno, puede ser.